Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, aquí el lindo gatito de un nuevo capítulo en la casa del gatito, no, wow, don ha hecho un dinosaurio de arena, que bonito dinosaurio, fijaos, es estupendo dinosaurio, ¿Qué te pasa Ángela? ¿Qué te pasa? No, Ángela se está haciendo pis, vamos Ángela, en el inodoro de emoji tienes que hacer pis, oh, que gocha Ángela, muy bien Hank, ahora lo que tienes que hacer es mirar por el telescopio, de esta manera mirarás todas las estrellas del firmamento, Venga, ¿tú qué quieres? Venga Tom, ¿a dónde vas? Al agua, es hora de darse un buen baño de verano, bien, Ben y Tom se están dando un buen baño, la verdad es que me hagan genial, lo hacen estupendo, wow, Ginger, ¿a dónde vas? Venga Ginger, tenemos cebollas, tenemos cebollas, uuuh, que cebollitas más buenas, necesito conseguir unas lechugas y tomates, no soy capaz de conseguir lechugas y tomates, ¡Da la agüita, da la agüita! ¡Que crezcan las lechugas! ¿A dónde vas, Beca, al agua? Venga Beca, date un buen baño, que estás muy sucia, muy bien Beca, ha sido genial, ahora a comer, tú también Hank, tenemos cebollas, ¿no quieres? ¡Oh! ¡A Hank no le gusta la cebolla! Venga Hank, come cebolla, bueno, pues todo para Beca, venga Beca, cebollas, venga, tampoco te gusta eso Hank, pero no comes nada Hank, Mientras tanto, Tony y Ben siguen bañándose en la piscina, ¡Oh! ¡Tenemos premio! ¿Qué nos tocará? ¿Para quién será? ¡Es para Hank! ¡Oh! ¡Le han dado una sorpresa a Hank! ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? ¡Oh! ¡Es sombra de cocinero! ¡No lo tenía! ¡Genial! ¡Oh! ¡Qué bien te sienta Hank! Pero Hank, te veo un poquito cansado, lo mejor es que te pongas el pijama y vayas un poco a dormir, te veo muy cansado Hank, claro, ponte el pijama, venga, el pijamita ir a la cama Hank, venga, a la cama, pero venga Hank, a la cama, Es hora de descansar Hank, venga, que estás muy cansado, tienes muchas ojeras Y tú Ángela de la cocina, tienes que hacer la cena, hoy te toca a ti Venga Ángela, ¡Oh! ¡Qué bueno, está haciendo una tortilla! ¡Venga! ¡Venga, tú a jugar al baloncesto! Voy a ayudarte un poco, haremos unas canastas ¡Uah! ¡Una! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Soy una máquina! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Meto todas! ¡Meto todas! ¡Meto todas! ¡Si es que soy un crack! ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Nos vamos de viaje chicos! ¡Todos al autobús! ¡Ay que me tocará! ¡Ay que me tocará! ¡Vamos a la zona de pinturas! ¡Un matillo! ¡Ponedas! ¡Pofis! ¡Y lápices de colores! ¡No nos ha tocado nada! ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Hank quiere jugar aquí! ¡Wow! ¡Quiere jugar con el tablero de juegos! ¡Pero Hank! ¡No te tires encima! ¡No te tires encima del dado! ¡Que estás muy gordo! Como ya sabéis, estos días hemos desbloqueado la escena de los insectos y el castillo de arena ¡Hank no fue un castillo pero se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Oh nos queda una foto genial! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Es una de globos de agua! ¡Le toca a Tom! ¡Gingel! ¡Cuidado! 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 ¡Han! ¡Tomen! ¡Se cae! ¡Se ha mojado! 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 ¡Para Beca! ¡Para Hank! ¡Para Gine! ¡Para Ángela! ¡Para Beca y Tom! ¡Tom, Tom! ¡Ha caído en Tom! ¡Y se ha pegado una empapada tremenda! ¡Y ahora le ha tocado a Beca! ¡Es hora de saltar, chicos! ¡Vamos! ¡Esos saltos! ¡Wow! ¡Qué súper salto! ¡Oh, no! ¡Se ha caído Ángela! ¡Se ha caído Ángela! ¡Pobrecita! ¡Tienes que aguantar, chicos! ¡Se queda así! ¡Wow, que bien lo estáis haciendo! ¡Esto se está complicando! ¡Cala vez hay más velocidad! ¡Vamos, chicos! ¡Ya lo hemos conseguido! ¡Toma! ¡Y ahora es hora de la piñata diaria! ¡Que nos tocará! ¡Le toca a Ben! ¡Oh! ¡Me ha caído! ¡Qué buena cabeza! ¡Cuidado, que te puede hacer mucho daño! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Le toco a la piñata! ¡Le toca a Ángela! ¡No hay nada! ¡Gracias que no tienen nada de suerte! ¡Vaya día llevas! ¡Le toca a Ben! ¡Oh! ¡Caramelos para todos! ¡Vamos! ¡Caramelos para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le toca a Ben de nuevo! ¡No! 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 ¡El alien! ¡Viene los zombies! ¡No! ¡Lo que llevan a Ben! ¡Lo que llevan a Ben! ¡Lo han sabido! ¡Lo han devuelto! ¡Y ahora Ben tiene otra personalidad! ¡Ya no es el mismo! ¡Ya no es el mismo! ¡Han devuelto la alien a Ben! ¡Vamos! ¡Vamos de viaje, chicos! ¡Tenemos viaje! ¡Tenemos viaje! ¡¿A dónde vamos? ¡Vamos a la zona de juegos! ¡A la zona de juegos! ¿Quién me tocará? ¿Quién me tocará? ¡Toma! ¡Un nuevo cofre! ¡Sí! ¡Este no lo tenía! ¡No le das! ¡Que no está nada mal! ¡Queso! ¡Y globos de agua! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Queda bastante chulo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga que te cae en la cabeza! ¡Vamos a jugar un poquito al fútbol con Ben! ¡Toma Ben! ¡Para esta! ¡No ves una Ben! ¡Eres muy malo! ¡Oh! ¡Bola de fuego! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Hasta peor de todos! ¡Ahora! ¡Qué buena Ben! ¡Qué buena! ¡Ya te llevo metiendo siete goles Ben! ¡Espabila que ya van diez casi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Diez! ¡Once! ¡Vamos Ben! ¡Para una! ¡No puede parar! ¡Es una bola de fuego! ¡Vamos a ponerte un poco más complicado Ben! ¡La putería móvil! ¡No, Dios mío! ¡Ben no puede parar una! ¡Pero qué malo eres Ben! ¡Y ahora te lo voy a poner aún más complicado! ¡Te voy a poner el antifaz! ¡Ah! ¡Para parar una Ben! ¡Que no ves una! ¡Bueno, no está mal! ¡Vale, Ben! ¡Lo hiciste más o menos como pudiste! ¡La verdad es que estaba muy complicado! ¡Mientras tanto, Ginger, siguen regando las plantas! ¡Vos haces genial, Ginger! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ben! ¡Hay que hacer pis! ¡Y ahora tienes que lavarte las manos, Hank! ¡Lávatelas bien! ¡Venga, lavarte las manos! ¡Venga! ¡Y ahora con tu pijama a la cama! ¡Y hasta aquí el día 86 en la casa del Gatotón! ¡Espero que os haya gustado mucho el vídeo! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays en el día 87! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!